Según el reciente informe de la titular de la Secretaría de Salud, Araceli Zoria Córdoba, las muertes maternas en Puebla disminuyeron un 24%. Que durante años no hubo manera de reducir su elevada incidencia. Por ello, el que por fin hoy se haya podido conseguir la reducción en nuestro estado representa un logro sin precedentes. Pero veamos las cifras registradas en el 2023 por parte de la Secretaría de Salud Federal. A nivel nacional, se calculó una mortalidad materna de 23.8 mujeres por cada 100.000 nacimientos y esto representó una disminución del 31.3% comparado al 2022. Es un logro sin precedentes. Puebla logró un descenso del 24% respecto al año anterior en muertes maternas. Según la Dirección General de Epidemiología, Puebla es uno de los cinco estados con más defunciones maternas. La entidad, junto a Chiapas, Estado de México, Jalisco, Veracruz, representan el 40.9% de muertes maternas registradas en el país. En Puebla, en el 2023 hubo 10 defunciones maternas, 7 en la Secretaría de Salud, una en el IMSS y dos más no cuentan con un registro o sucedieron fuera de un ambiente médico. En cuanto al retraso que existen las notificaciones en muertes de este tipo, Puebla está por debajo de la media nacional con uno a dos días. En este caso, Hidalgo tarda más de 12 días en informar a los censos federales. Finalmente, las principales causas de defunción en futuras madres son hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva y aborto, entre otras complicaciones del embarazo. ¿Y las estrategias del gobierno poblano? En paralelo, se brindaron más de 33.000 atenciones especializadas a mujeres embarazadas. Este esfuerzo dirigido ha contribuido significativamente al bienestar materno-infantil. Para Meganoticias, deciré Gil.